El Camino de Santiago es una ruta de peregrinación que lleva a la ciudad de Santiago de Compostela, en Galicia. Es un camino histórico y espiritual que ha sido recorrido por cientos de miles de peregrinos a lo largo de los siglos. Dos de los símbolos más reconocidos del Camino de Santiago son la flecha amarilla y la vieira. Y es que la flecha amarilla fue ideada en 1984, o sea, no hace tanto tiempo, el año que viene hará 40 años, y fue ideada por el sacerdote Elías Baliña, quien se encargó de señalizar todo el Camino francés desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela. Con estas flechas pintadas a brocha en diferentes superficies como calzadas, casas, vallas o árboles, quiso indicar cómo se llegaba hasta Santiago. Y es que la flecha amarilla se convirtió, y se ha convertido, en todo un símbolo internacional del Camino y sirve como guía para los peregrinos, indicando la dirección correcta a seguir. Por otro lado, la vieira, o concha, es un símbolo histórico del Camino de Santiago que se remonta al siglo XII. La vieira es una concha marina que se encuentra esculpida en iglesias, monumentos y señales a lo largo de toda la ruta, y originalmente la vieira era un premio para los peregrinos que recibían al completar exitosamente su peregrinaje, y era una prueba de su logro, ya que su venta estaba prohibida fuera de Santiago. Además, la presencia de la vieira en el Códice Calixtino, que es un antiguo manuscrito relacionado con el Camino de Santiago, evidenciaba su importancia como símbolo jacobeo. Elías Badiña, también conocido como Ocurador Cebreiro, fue un destacado conservador y promotor del Camino de Santiago. Realizó importantes contribuciones a la ruta, como la redacción de una tesis histórico-jurídica sobre el camino y la iniciativa de señalizarlo con flechas amarillas. Su labor fue fundamental para revivir el interés y la popularidad del Camino de Santiago como una ruta de peregrinación y turismo.